Los inconvenientes se pueden registrar cuando uno menos los espera y esta vez llegó el turno del programa de TV Azteca, todo un show de causa revuelo por una acción que hizo la conductora Cintia Rodríguez. Todo comenzó cuando la presentadora Cintia Rodríguez obtuvo una oportunidad de oro dentro del programa todo un show y el portal de espectáculos TV Notas afirmó que no le fue del todo bien. La revista TV Notas aseguró que, en esta semana, los fanáticos de Venga la Alegría y todo un show se vieron extrañados por las modificaciones que los altos mandos de la compañía de la Jusco hicieron para llenar el hueco tras la salida de Ingrid Coronado. En primera instancia, la artista Annette Kuburu ingresó a Venga la Alegría, mientras que Cintia Rodríguez tomó el trabajo para reemplazar la ausencia de su compañera en el programa todo un show, lo que dejó a los televidentes con el ojo cuadrado. Tal parece que el nerviosismo se apoderó de la conductora Cintia Rodríguez cuando se le salió una palabrota, por lo que se tapó la boca rápido y comenzó a reír, mientras que los demás famosos la secundaron. La realidad del asunto es que lo que dijo Cintia Rodríguez fue parte de una broma en la que tenía que emitir un chiste que concluyera con la frase «China tu madre», motivo por el que la conductora demostró que todo le sale con naturalidad. El vídeo sobre las peripecias de Cintia Rodríguez en el programa Todo un Show recabó más de 2.000 reproducciones, 20 likes y diferentes puntos de vista en poco tiempo. Los cibernautas le desean lo mejor a la conductora Cintia Rodríguez en su nueva etapa en televisión. ¿Te gustó la presencia de Cintia Rodríguez en Todo un Show? Fotografía, YouTube con información de TV Azteca, TV Notas y el siglo de Torreón ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!